den su confianza a Pedro Sánchez, puesto que es un personaje absolutamente nefasto. El total que hemos visto antes de Pedro Sánchez en esa entrevista donde explicaba los pormenores o el fracaso de Pablo Iglesias, yo me he acordado de otra entrevista de Pedro Sánchez, creo recordar que también en Telecinco, donde decía que a los populistas, en relación a Pablo Iglesias y Podemos, con los populistas no hay que pactar. Los populistas quieren para España lo mismo que para Venezuela, la cartilla de racionamiento. Es decir, además de todo lo que he dicho antes de Pedro Sánchez, es que creo que con este hombre se da otra circunstancia, que es que no tiene palabra, pero lo que es más grave, no tiene memoria y lo que es inaceptable es que no tiene vergüenza, porque este hombre puede decir una cosa y la contraria en un lapso de tiempo mínimo sin sonrojarse en absoluto. ¿Lo puede decir como presidente o como secretario? Claro, pero es que esa doctrina calvo-pollato de una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es el presidente del gobierno, a mí, bueno, quien tenga personalidad bipolar, pues que se lo vire un psiquiatra, pero como yo soy periodista y no psiquiatra no entraré en eso. Pero en cualquier caso, es que este señor ya dijo en otras ocasiones lo que era Podemos. Entonces, Pedro Sánchez es un señor que es capaz de incluso llegar a acuerdos o reunirse o recibir en el Palacio de la Moncloa al Le Pen español, que es que él mismo llamó al señor Torra, le llamó el Le Pen español. Dijo que era un racista, un supremacista y un xenófobo, y lo dijo con muy buen criterio. Bueno, pues con ese es con quien se junta para gobernar. Entonces, semejante personaje, lo mejor que nos puede pasar es que no consiga sacar nunca una investidura y que no gobierne. Don Lucio, ¿cómo lo es?